Un día por la tarde con deseo de moverlo Me activo por WhatsApp y le tiro a mi grupo de escuero ¿Y dónde que estamos? ¿Pa' dónde que vamos? ¿Y dónde que estamos? ¿Pa' dónde que vamos? DJ Fosé Bailando Bailando Con el sonsofán Bailando Sonsofán Bailando Con el sonsofán Ay, la candy, hice un party, me invitan, me vestí de gochitero y le frené con la macana Cuando le llegué, todita se desacatan, me movieron el culiacán y me comieron como un pan A Frank, le dije, ¿y la bebida dónde está? Me dijo que la tenía ludica en el carro de petán Le dije, coño, pero tú estás loco y yo hice un plan ¿Dónde estás? No la veo que lo que se la tragan Estábamos bailando con todas las chicas del gang y los maridos se enteran y ellas mismitas no frenan Sonsofán, sonsofán, sonsofán Los maridos se enteran y tuvimos que sonsofán Bailando Sonsofán Bailando Con el sonsofán Bailando Sonsofán Bailando Con el sonsofán Que lío se armó cuando yo me llegó, la baila se prendió y las mujeres bailando Botella de mojero y tapando Tú no sabes que eso era dando y dando Romo, fiesta Esto es Taka Maneca Tigre, mujeres frescas ¿Qué miedo? En la gaveta Trenan gente villacón de los minas de 30 hasta del Luperón En alta con el sonsofán Ahora es pan de Sandy, ya no es pan de Sandy Romo, fiesta Esto es Taka Maneca Tigre, mujeres frescas El miedo En la gaveta En la gaveta V.J. Jossi V.J. Dime yo, man Daco Sansón Pan Y yo amo mi vibe Sansofán Ok Ronde J.Y.R.B. J.Y.R.B. J.R.B. J.R.B. J.R.D. J.R.B. J.R.B. ¡Suscríbete!